¿Quiere caer, calo? ¿Quiere caer, calo? ¿Quiere caer? ¡Hala, onda! ¡Gol! 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 ¿Qué onda? Esta noche se ha meditado un perné Reveal se hace el revés y le pongo un puñetazo a la pared ¡Gol! ¡Gol! Si vos no lo sabés Así nomás te lo digo y no te entretenés Me parece que acabo, perdiste las matrículas Radio Reveal, lo que viste es la película ¡Boo! ¿Cuántas de este rato? Que vos no te lo sabés, dos estrellas gregales 49 y es mi nivel ¡No importa! Es así siempre el sonido El choque es la bandera de Estados Unidos De dos lados, ha dado más que partido Esto no es pesado, esto está más compartido Este reservado que nos tenía coludido Pobrecito, este nomás lo dejo más compartido Es como un avión A veces me volvió, vamos a la ciudad perdido No entendés, vos sos incontestido Y después de la batalla queda resumido Ya parece que vinimos a la plaza Se puede seguir pasando directo para tu casa Dale Juanse Vamos a rapear y dejar las cosas más que claras Entonces te lo ocupo y te lo digo en la cara Me tomo un fernet, le pego a la pared Porque mi fuerza no se compara Es así, entonces yo siempre lucho Entendés que yo voy a tocar tucho Sí, en esa radio de mierda Pero porque a mí me escuchan mucho Y a vos no Entonces ahí se quedan Pero la verdad que este siempre llega Porque tengo siempre esa transmisión Para poder contagiarte en improvisación Es mi adicción Entonces este se renueva Y la verdad que este acá gana Porque es mi hermana Entonces me parece que esta putita es nueva Esto es Free Day Esto es lo que hay Entonces se lo entendés que me parece Es de tira para el caipo Es la Free Day Me arranco sin 15 ¿Qué sabés vos? Lo tengo en mi casa Y de flores si querés Él va rapeando Ando Y este se concentra Entendés que larga Y a vos te atora Con muchas letras Puede ser que rapea Y te penetra Son 49 picas Que en el culo A vos te entran Y eso te gusta Se transforma en adicción Pero no puede parar Esto es improvisación ¿Cómo anda? La verdad que anda con gorrito Pero no puede Y me parece en el rap Lo reterrito Por más que tengas frío Entonces puede rapear Entendés que algo nuevo Este no va a alargar Es el bulo Entonces lo anulo Pero me parece Le gano sin disimulo No se sea largo Entonces la verdad No tomo atajo Te gano Y vas a sentir Por la garganta Ese trago amargo Porque es así la vida Que te sale Para su salida Rimas que coincidan ¿Qué? Está batiendo Me estás mirando Ando Entonces la verdad Que así De mí se está enamorando Me parece que tu estilo Es medio prestado He trago amargo Tomo vodka Papá estoy acostumbrado Mi rima es que te pegan Disparan con cartucho Pero son del SEGA Así que no Mi rima es que te detonó El hulo viene así Nomás te dice Que te quebró Y el boludo dice Que está con el cartucho Del SEGA Le quiere disparar el pato Y el mismo Se disparó No entiendes Así nomás soy la revolución Vos papito Tócate para el fondo Vos decís que yo me chupo 49 Yo no chupo 49 Vos 50 y raro Date mamá o no Porque te encapé Más que 51 Tengo el estilo que se ve logo Y por eso te digo un vacuno Vos te pensás que haces algo Pero ni te pidas Bravo Bravo 3 2 1 Más al 1 Yo le iba a dar un beso Me da patiso Y eso me lo iba a dar un beso Gracias a mí me lo iba a dar un beso